Uy, desperté mejor, pero igual que ayer No sé qué día soy, ni por qué existes Qué día soy Qué día soy Qué día soy Ni sé mi nombre, qué día soy Qué año será, perdido estoy de nuevo una vez más Quiero encontrar la solución y recordar Quien era sin tu amor, sin tu amor, volver a ser yo Qué día soy Qué día soy En esta vida olvidaré Inecesario, alguna vez, y alguna vez Te olvidaré, te olvidaré, alguna vez, lo lograré Él, ni sé mi nombre, qué día soy Qué año será, perdido estoy de nuevo una vez más Una vez, una vez, una vez más Quiero encontrar la solución y recordar Quien era sin tu amor, tu amor, volver a ser yo Y recordar, quien era yo, antes de entrar al fuego de tu amor Con tu amor, tu amor, volver a ser yo Sé mi amor, ser yo Gracias por ver el video.